Ya el primer contacto con la cancha de Bibuás, hermoso gimnasio que está en Villaviarriz, con Alberto Sonsol, con Carlos Peinado, con Dayana. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. ¿Sana? Chequeá con Claudia el domingo, que yo no estoy. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Feliz domingo para Sonsol, ¿no? Que la pase lindo. Así fue, ¿sabes Manuela que el otro día encontré una forma riquísima de comer panchos? Ah, mira, decime, ¿cómo se vuelve a comer? Siempre viene a comer, ¿cómo se vuelve a comer? No, pero panchos light de Catibelli, no sabes lo ricas que son. Al fin, una manera saludable de comer panchos. Te los recomiendo, ¿sabes? Como chic, chic, cortaditos así en el omelette, como lo muestra el chef en la tanda. Qué rico, lo voy a probar. Buen dato, buen pique, gracias. Sí, sí, con Catibelli. Con Catibelli todo es más fácil. Así es, así es. Y tan fácil como eso, son las sonrisas que todavía nos quedan por el camino, sino porque se viene la segunda entrega de lo que la tele nos dejó, este resumen de lo que pasó en la televisión nacional en estos días. Y entre ellos incluimos este conflicto entre el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el subsecretario. Pero bueno, un roce y una fricción, una cosa, lo resolvieron después en conferencia de prensa, salieron muy jocosos, muy nada, todo se resolvió con un tiquitiqui. A ver, a ver, a ver. También está Mónica Wellington, a quien le mandamos un beso, porque habló de nosotros, nos contesta, porque dice que en el programa pasado la tratamos de cachorra. ¡Uy! Bueno, todo esto y más en esta segunda parte de lo que la tele nos dejó. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Son panameños? Eh, dominicano, panameña, puertorriqueño y panameña. Uh, acá hay gente extranjera que vino a robar la carne, como decimos nosotros. Claro, hay que llevarse la carne aquí de Panamá, ya que a los panameños no les gusta tener la carne bien cuidada. ¿El turista? Visitando un poco la tierra aquí, estaban estas dos chamaquitas solitas, y bueno, ahí le tiramos la lírica y cayeron un poquito. ¿Qué fue lo que te conquistó acá del dominicano? A un close-up ahí, mi perfil, ¿tú estás viendo? Mira, mira, mira esa carne. ¿Cuánto hace que empezó la relación, digamos? Vamos a ponerlo como una hora y 30 minutos. También trascendió un supuesto diferendo entre Fernando Lorenzo y el subsecretario de esa misma cartera, Pedro Buonomo. Yo creo que la última diferencia que tuve con Pedro tuvo que ver con que somos los dos hinchas de River, a mí me gustaba más Carrasco que a él. Eso es pendiente. Exactamente. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto demuestra que la perfección no existe. Yo te quiero desde hace mucho tiempo, no quiero morir contigo en un escenario. Vamos arriba, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Se le cae una lágrima. ¿Con vuestro o no? Bueno, este... Dole dos, dole seis, dole seis, dole cinco. Venimos, ¿qué empezás en verano? Venga, venga, Juanchi, vení, vení, vamos a jugar todos. Vamos a jugar, vení, vení, vení. Vamos a jugar, vení, equipo. Apémoslo, tapémoslo. Estos son los momentos que el equipo y la... No, no, no sacés ahí, que mirá, quedamos... ¿Está bien? ¿Está bien? Más bien, no, hombre. Y eso a avisar en 30 segundos, porque en 10 se nos va a tragantar, se nos va a morir, ¿entendés? ¿Estás bien? Vamos, mi voz. Yo ya tengo la respuesta. Yo empiezo a desayunar en el aire en verano. No, 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 lo tenían que ver. Yo también era igual que vos, se parás. Lo tenían que ver, estaba colorado, ya iba acá por flotar. Muy bien, muy bien. Le vamos a agradecer a Adriana, primero que nada a Adriana Expósito, porque fue quien estuvo acompañándome. Fue un placer compartir con ella este espacio, aunque nos hayan puesto el nombre de las Conductoras Cachondas. ¿Qué pasó? Que yo me trillo a algún invitado acá, viste, que viene alguien acá, y yo entro a propasámetro ahí como me endulzo. No. Internen men, frenen men, saquen men de acá. Sáquen men, tranquila, no te va a pasar. Eso pasa en algún programa de veraniego por la onda, el calor, el chichoneo, el no sé qué. Eso siempre ocurre en el ambiente, yo simplemente quería agregarte una cosa, esa sigue. ¿Quién no soñó alguna vez con ser superhéroe, no? Mirando los dibujitos, los cómics, o superchica. Bueno, en Estados Unidos hay unos 300 superhéroes de la vida real. Gente que trabaja como superhéroe, deambulando por las calles. ¿Qué tal, superhéroe? O sea, claro, son gente... Profesión, cuando salen del país y le ponen ahí en la inmigración de profesión, superhéroe. ¿Qué pasa por qué? Y se ve que no tienen nada que hacer, que deben tener un buen estatus. Un buen pasar. Un buen pasar. Ese es Master Legend. Y ahora vamos a ver a Citizen Prime. Es que es el que... Citizen Prime acá podría ser tomado de otro lugar, ¿no? Sí, sí. Es ese. Esta es Mix, una superchica que trabaja por las noches. Y bueno, esto es una producción fotográfica... Entre Super Prime y Mix que trabaja por las noches. Estamos completos. Bueno, Sergio, vamos a seguir recorriendo, haciendo esta suerte de trivia de Punta Shopping en Punta del Este. Verán una carta de punta a punta. Así que, bueno, nos vemos en un ratito desde otro punto del Punta Shopping. ¿Qué dijo? Punta a punta, que metió todo. Y punta a punta. Y punta a punta. Tres tigres. Tres tristes tigres. ¿Y sale? Tres tristes trictis. No, no es imposible. Tres tristes trictis. No le sale la palabra normal. Esa es fuchi. Fuchi. Ya, dale. Sintiendo el almohadón. Mucha gente me dice, che, mandé mensaje y no me lo pasan. Bueno, pasamos los que entran en la hora del programa. Claro. Muchísimas gracias. Tienes que tener un televisor más largo. Chistes. No tengo más drama de preguntar, por ejemplo. ¿Son novios? ¿Quiénes? Yo tengo, yo tengo... ¿Cómo parejas? Ah, bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te trabes, Luis. Relajada. Bueno, no, pará, pará. ¿Me estás cargando? ¿Vos querés que te cuente cómo está la señora hoy por hoy? Me enteré. No, no, no. Pero decilo. No, porque se hace la canchera. Hasta el domingo. Hasta el domingo, ¿no? Estemos a nuestro tema de hoy. No, 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 no. ¡Ah! Prendió la misa y ahora... Martín Pepa. El sueño de Martín Pepa. ¿Lo tienen? El sueño de Martín Pepa. Se fue de campamento. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben? Ahora voy a contar. Se fue de campamento. No, pará. 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 Se fue, por saber por qué lo dijo. Por la... Bueno. No, no. ¿Levo la caruja? No, pero por las dudas que alguien no lo haya agarrado. Ahora se les hacía a los 15. ¿A las 15? Sí, sí, sí. De arriba a los 15. ¿De qué año está? Se usa, se ve que se usa. ¿Cómo viste que hace un tiempo la chica? ¿Qué querés? ¿El viaje, la fiesta o las 6? ¿A las 6? Es lo que más se disfruta. Bien. ¿No? Sí, es pequeño para todo el día. Déjame que no quiero perder el hilo. Yo cuando hago el casting digo que trabajaba en la morgue. Es así, yo estoy haciendo la carrera. Hay que aplaudirlo para hacer un tiempo. ¡Ay, qué bueno! Tiene unos cuantos muertos, Luis. No, muertos tiene unos cuantos. No, a ver. Y también toca algunos muertos. ¿A qué categoría pertenece Falta y Resto? Recalculado. A la verdad, es una burla. No, 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 pará. No, 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 ¿por qué no? ¿La nueva milonga? ¿Tango? ¡Tango! No, era un chiste por milonga, tango, mi hermano, ¿no? Me avisaron, Nicolás, estás en la tele con Daniel. Digo, no conocía el programa del 12. Exacto. Evidentemente tuvo repercusión en el tema de Entra Toda. Sí, sí, entró toda. ¿Entró toda? Bueno, mira que no se ha entrado. Sí. Para que te caminó, para que te caminó, para que te salta la boca de carro. Y es más, la pelota tiene que entrar toda. Entrar toda. Entra toda no vale. Si no entra toda no vale. ¿Entra toda? O sea, la gente no vale. No vale. Lo que pasa es que vio que ese tipo de programas, cosas que los veo todos y son espectaculares. Sí. Sonría, lo estamos grabando, se llama. Sí, le mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande. Una institución tan prestigiosa, tan prestigiosa, perdón, como nacional. Tenga la traba. No, lo que pasa es que quiero salir de nuevo la semana que viene en este programa. Y gracias a Mónica, gracias a Nicolás Noria, a todos los que se toman con tanto humor el programa, porque la verdad es que de eso estamos todos de acuerdo. Gran valor Nicolás Noria y un excepcional imitador. Sí, vos decías de que... Bueno, imitando a Julio Ríos es una cosa demencial, imita el chengue Morales, el pato Sosa y es un enfermo. Bueno, ya lo vamos a tener por acá también. Pero seguimos ahora con nuestra invitada, nuestra querida Karina Vignola, que nos debe muchas historias todavía. Por ahora... Sí, pregunta importante. Pregunta de Fabrega. A ver, ¿qué pasa Fabrega? Tú Karina se manifiesta que estás a instantes de arreglar con la familia de Zaheta, con Canal 10. ¿Se da el pase o no se da el pase? ¿Qué tal? Hola. Bueno, sí, estamos en negociaciones, estamos muy cerca de estar en Canal 10. Incluso ya estamos involucrados en algunos proyectos. Así que muy contentos de que la televisión nos dé una nueva oportunidad, tanto a Gaspar como a mí. ¿Juntos o separados? Y no seamos desocupados. ¿Juntos o separados? ¿Cómo viene? En algunos estamos juntos, por suerte, porque nos gusta mucho, de verdad, compartir la conducción. Y en algunos estamos separados, o más bien, si cada uno tiene un proyecto personal también. Niños. No es que vaya a salir todo, que, oh, viste, tipo Argentina, que estoy en varios proyectos. No, en realidad hay varios, de esos se van a elegir. ¿Y hay algo con niños, es verdad? Y hay algo con niños, con Claudia Fernández, un programa que casi está al salir también. Ese programa va a ser más visto por los papis que por los niños. Niño de 50 años, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Puede ser. Nosotros elegimos lo que miran nuestros hijos, ¿no es verdad, Ceci? Claro que sí. Entonces, en este caso, vamos a tener más suerte. Bueno, dejemos el trabajo a un lado y contanos ahora sí todos los detalles de ese pedido de matrimonio de Gaspar, con el pasacalle incluido. ¿Cómo fue? Nosotros creíamos que ya te había pedido y vos dijiste recién, ¿era la primera vez? La primera vez porque se había dado así como que nos casamos, nos casamos y tal. Y yo siempre le manifestaba las ganas de que algún día me lo pidiera con una cena romántica. Yo me la jugué a la cena romántica con velitas y con eso yo ya estaba que tiraba cohetes en casa. Sí. Pero en realidad, el tipo fue más allá. O sea, me llama tempranito de mañana que él salió a hacer los mandados, que nunca sale tan temprano a comprar la leche del pan, esas cosas. Y me dice, vení gorda, ¿qué pinché? Yo estaba recién bañada con el pelo empapado, tipo pollo mojado. Pero buena mujer, salí recaliente para la esquina. Dije, ¿qué me hizo? ¿Cómo puede ser? Claro. Salgo para la esquina y lo veo. Paradito con todas las puertas de la auto abierta. Dije, está, pasó algo más, me asusté al principio. Sigo así caminando y lo veo con un ramo de flores que me lo da y dice, mirá para arriba. Y cuando miró para arriba estaba el cartelote que decía, Kari, ¿te querés casar conmigo? Te amo. Morí. Morí, amor. Morí. La verdad. Un beso, obviamente. Me puso. El barrio aplaudía. No me da vergüenza decirlo, que le parezca cursi, que arranque o se la ven bien, no me importa. Perfecto. Lloré como una loca, lo abracé y fue el mejor abrazo después de haber tenido, después del abrazo que cuando nació el van, fue el mejor. Y ahora el casamiento es, ¿fecha? 25 de marzo nos casamos en La Joaquina. La Joaquina, la dos. Ya tenemos vestido. Van a ir, es la típica manera, viste, de colarse en los ambientes. Ya tengo vestido. Está, perfecto. Así que, bueno, nada, no más fue. No nos ha llegado la invitación, pero creemos que por el corredor. Viste que el correo es medio raro, de repente. No, 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 yo creo que las voy a invitar a los tres. Ah, perfecto. A que lo vas con el novio, vas con Mariano, porque vos hablan de las parejas famosas y no te nombraron que vos también sos una pareja mediativa. Vamos, le mandamos un beso grande a Mariano y vamos. Le sacamos lo que estáis. Ah, sí, bailan, bailan. Y bueno, y vos vas con Iván. Mirá. Sí, y pará. Y pará, otra pregunta. ¿Podés tener vacaciones? Pará, pará, ¿qué ojo dijo que yo voy con mi novio? No, 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 por las dudas vamos a aclararlo, o voy solo con mi novia, si querés. Hoy no te abren la puerta. Con Ingrid, también le mandamos un beso. No, 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 no. Me están dando litras feas. No, vas con otra rubia, vamos a aclarar porque te enoja Ingrid. No como, pero eso sí, cambio de cara de pato. Pará. Pará, Cari, ¿tenés vacaciones? Sí, nos vamos una semanita para Punta Cana. Perfecto. Pará, en noche de boda no seas tanta raja. No, no hay. En noche de boda, conté. Vamos a ir a un hotelucho, pará. Ah, no, ya tienen ahí. Por lo menos llegar y dormir acurrucados está bien, más no creo. Está muy bien. Está bravo. Después de bailotear uno que ya está viejo para estos trotes, ese día voy a bailar desde que arranca la fiesta hasta que termine. Te veo. Divina. Te veo. Muchas gracias por venir, Cari, por la buena onda que nos tiraste además. Muchas gracias. Desde que te llamamos, divina. Quiero decir una cosa rápida, que me encantaría que vuelva la democracia a la televisión nacional y que todos podamos visitarnos mutuamente. Soy muy feliz de estar acá, ustedes son amigos y me sentí muy cómoda y sé que si ustedes algún día pudieran ir a nuestros programas los vamos a hacer sentir igual. No tengo ninguna duda. Me encantaría que así fuera y fui muy feliz acá y muchas gracias por la invitación. Como nos hicimos. Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos y la verdad que siempre remanda con la producción nacional de Cariño. Será un placer algún día más. Gracias. Estaremos ahí. En el programa de niños, yo voy y le hago la marioneta. No asustes a los niños. No asustes a los niños. Ha sido un placer también estar junto a todos ustedes en sus casas. Gracias por acompañarnos en este Sonríe. En el tercer programa siguen sonriendo con nosotros unos monstruos del otro lado. Grande, ¿no, Fabrita? Y Cecilia, saludar también a ti. Me queríamos poner 20 minutos, según me dice mi reloj, no veo el de la tele. Celebrás tu nomástico, así que feliz cumpleaños de ella. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños mediático, digamos. Le mandamos también un gran besito. Un gran beso a nuestros amigos de Niño Robot, la peluquería que nos atiende cada miércoles. Niño Robot por, mirá, controlar este cerquillo rebelde que tengo unos copos y también a la... Es heroico. Sí, imagínate. Y a Divina Erika Soka que nos maquilla y nos deja estas caritas, mirá. Nos hace una cirugía plástica. Un beso para ambos y muchas gracias por estar con nosotros. Y después de todos estos besos, mandarle otro a ustedes, decirles que el miércoles que viene, 10 y media de la noche, aquí en la tele, en vivo, como cada miércoles, más sonríe. Y antes de irnos, dejamos con Chindou, que vio y resumió el programa de este mundo. Arriba, Chindou. Chido, yo no podía asegurar que la vi porque nadie me presentó. En Arkencia, me presentó. En Arkencia, Argentina, Boca le ganó el primer superclásico del año. Arriba, 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 arriba. Oh, no te la doy. Estaba pensando que con esa delantera Peñalón se tendría campeón del mundo. Dios mío. Dios mío. Salto del tigre, vuelve la mariposa. Salto del tigre, vuelve la mariposa. Cuando llego el hombre, cuando llego el hombre, estaba con el amigo que me postaba acá, ¿no? El amigo que me postaba acá, ¿no? El amigo que me postaba acá, ¿no? Entonces, bueno, está. Empezamos. 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 Me penetra. Termina, ¿no? Se levanta. Termina, ¿no? Se levanta. Se sienta en la cama, yo voy a virginizar. Dice, che, gorda, dice. ¿Vos no tendrán ninguna? Ves que no, porque si no, mi mujer me mata. No, yo tengo una preciosa vagina productiva. Preciosa vagina productiva. Preciosa vagina productiva. Preciosa vagina productiva. En Arkencia, Argentina. No apareció, yo no podía hacer. Tengo mejor la vagina que la cara. Y eso que le huele. Chum, 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 chum.